Presentar resultados del trabajo, rendir cuentas a todas y a todos los ciudadanos e informarles que hemos hecho en este último año de trabajo es un compromiso personal y de todo mi equipo de trabajo que sin duda hacemos con gusto porque es poner a disposición de las y los ciudadanos todo lo que hemos logrado juntos. Quiero invitarte a que me acompañes al quinto informe de actividades este jueves 2 de marzo a las 18 horas por todas las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y Youtube del Gobierno del Estado y las de su servidor. Cuando se trata de construir la grandeza de Guanajuato estamos contigo siempre. Quinto informe de resultados Diego Sinue Guanajuato Grandeza de México